Con el fin de atender más rápidamente los caminos del Cantón de Osa, la municipalidad adquirió nueva maquinaria. Se trata de una inversión de 200 millones de colones, los cuales se lograron por medio de un préstamo con un banco y se cancelan con recursos propios. Se compró una compactadora año 2020 con un peso operativo de 12.150 kilos y una excavadora año 2019 con un peso operativo de 21.500 kilos. Bueno, estas son herramientas fundamentales para nuestro trabajo. Nosotros somos buenos, somos eficientes, somos capaces de resolver los problemas de nuestro Cantón, pero necesitamos equipo. Esta es una de esas herramientas que tenemos tiempo de estarle pidiendo al Consejo Municipal y bueno, se consiguió el empréstito y se consiguió el dinero y se hizo la licitación y aquí tenemos ya equipo. Y ya cada día encontramos menos excusas para poder resolver los problemas. Anteriormente teníamos que decirle a la gente, mire, está en programa, se va a hacer, pero tienen que esperar un poquito. Ya ahora tenemos otros frentes más de trabajo y podemos aprovechar mejor nuestro verano. En invierno es muy difícil, nosotros tenemos nueve meses de invierno crudo en nuestro Cantón y a veces es difícil desplazarse por todo el Cantón y resolver los problemas de camino. Pero ya teniendo más equipo lo vamos a aprovechar al máximo y podemos entonces hacer mejores trabajos y podemos beneficiar a la población en general. También se incluyen dos vagonetas. Junto con esta licitación se sacaron la compra de dos vagonetas, vagonetas de última generación. Recuerden que nuestro territorio es un territorio complicado, tenemos pendientes muy pronunciadas en muchos lugares y tenemos zonas muy montañosas o lluviosas y entonces necesitamos un equipo acondicionado a esas condiciones. Ya se acudicó y esperamos que en los próximos días estén aquí esa maquinaria. En el municipio esperan continuar con este tipo de inversiones para tener más maquinaria para la atención de las vías.